¡Prom, plom, 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 plom! ¿Escuchan? Traje mis botas para marchar hoy. ¡Prom, plom, 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 plom! ¿Oyeron eso? Tap, 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 tap. Es igual al sonido de pasos del tap. ¡Hola, Curtis! ¡Hola, Carla! ¡Escucha! ¡Prom, plom, 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 plom! ¡Tap, tap, tap y tap, tap! Oye, nuestros pies hablan entre sí. Cada par tiene su propio lenguaje. Los míos marchan y los tuyos hacen tap. ¿Y sus pies hablan? Parlanchines son mis pies y muy feliz me hacen. Y si un pie es parlanchín, soy feliz, soy feliz. Y si cantan, bailan tap, plom, 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 tap, tap, tap. Parlanchines son mis pies, son mis pies, son mis pies. ¡Oye! Los pies de alguien están hablando. Es un sonido suave y largo. ¡Hola, Curtis! ¡Hola, Carla! ¡Ja, ja! Son tus pies los que hablan, Jen. Yo marcho así. ¡Prom, plom, plom! Tap, 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 tap. ¡Chuiz, chuiz, chuiz, chuiz! Parlanchines son mis pies y muy feliz me hacen. Y si un pie es parlanchín, soy feliz, soy feliz. Y si cantan, bailan tap, plom, tap, tap, plom, chuiz, chuiz. Parlanchines son mis pies, son mis pies, son mis pies. ¿Y eso? ¿Son más pies? Oigo como aplausos y campanitas. Deben ser zapatos muy chistosos. ¿Qué clase de zapatos hacen esos ruidos? ¿Aplausos y campanitas? ¡Hola, chicos! ¡Miren! Aquí vienen dos pares más de pies. Ahora tenemos ruido de plom. Ruido de tap. Chuiz, chuiz. Ruido de aplauso. Y ruido de campanitas. ¡Chuiz, chuiz, chuiz! ¿Cómo suenan tus pies cuando hablan? Parlanchines son mis pies y muy feliz me hacen. Y si un pie es parlanchín, soy feliz, soy feliz. Y si cantan, bailan tap, plom, tap, chuiz, clap, clap, chuiz. Parlanchines son mis pies, son mis pies, son mis pies. ¡Chuiz, chuiz, chuiz, chuiz! ¡Chuiz, chuiz!